El personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales y la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público inspeccionaron esta mañana el nuevo colegio Innova, el cual aún se encuentra en proceso de construcción, a fin de verificar si el mismo reúne todas las condiciones de seguridad en materia de defensa civil ante un eventual siniestro que pudiera suscitarse. El fiscal responsable de este operativo señaló que dichas instalaciones no tienen mayores observaciones y que tiene un alto nivel de seguridad, por lo que solo dejaron mínimas recomendaciones. En esta oportunidad la Fiscalía de Prevención del Delito ha convocado a un operativo inopinado al área de defensa civil y gerencia de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales, con la finalidad de apersonarnos a las instalaciones de las instituciones educativas de los distintos niveles, inicial, primaria y secundaria, de tipo particular, con la finalidad de verificación de sus instalaciones y infraestructuras y que éstas se ajusten a las normas técnicas de seguridad, ya sea por el decreto supremo, lo establecían en el decreto supremo 002-2018, o las normas técnicas en edificación en instituciones educativas. ¿Qué es lo que se puede observar, doctor, en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad estamos acá en las instalaciones de la institución educativa de Novi School, que está próximo a inaugurarse. Se ha dejado constancia que efectivamente esta institución está recién en proceso de construcción, aún no cuenta o se desconoce si ya tiene el trámite, ya iniciado el trámite para la abstención de soluciones y funcionamiento, así como su certificado de defensa civil. Sin embargo, se ha procedido a hacer la verificación de cada una de sus instalaciones. Y bueno, no se han encontrado mayores observaciones, se ha podido determinar que tiene un alto nivel de seguridad en este colegio, lo cual felicitamos y que sirva de ejemplo para aquellas instituciones educativas privadas, lo tomen en cuenta. Entonces, simplemente se está dejando pequeñas recomendaciones que ya más adelante serán subsanadas, a bien de ellos, como institución. ¿Es similar a esas verificaciones que van a hacer en otras instituciones educativas? Claro, inmediatamente estamos pasando a verificar otras instituciones educativas particulares en el Distrito de Morales, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, como es omisión culposa o lesiones culposas, respectivamente. Por su parte, la ingeniera responsable de la obra, Ingrid Santamaría, señaló que se dio todas las facilidades del caso para que las autoridades pudieran hacer su trabajo y aceptó las recomendaciones del caso para poder levantarlas. Sí, sí, bueno, se les ha recepcionado, dándoles todas las facilidades del caso para que puedan hacer la visita que es de ley, ¿no? Entonces no puedo observar ningún tema al respecto. ¿Qué recomendaciones se les ha dejado de ingeniera? Bueno, lo que he recibido son muy buenas referencias, les ha gustado el colegio y sí, nomás tenemos que ver el tema de las barandas, la parte de la fachada. Tenemos barandas, pero necesitan que sea un poco menos espaciosa para que dé mayor seguridad a las personas que van a circular la correncia. Quiero decir que son mínimas las recomendaciones. Sí, en realidad sí, son muy mínimas las recomendaciones que lo vamos a subsanar de todas maneras y agradezco más bien que hayan venido para darnos sus recomendaciones, puedan ellos también estar, como se dice, cumpliendo su labor de la mejor manera y se ha llegado un entendimiento que todo está bien, que está funcionando muy bien el colegio que todavía, por cierto, está en construcción.